es la quintera hielo esto es asi voy a mostrar emojis osea les va a aparecer emojis a ustedes en la pantalla si es posible que el emoji de numero no se vea que significa el emoji de numero solamente les va a aparecer el numero va a haber numero 1 2 o 3 el numero indica que parte de la linea evolutiva es el pokemon osea que si es el numero 3 es la ultima fase si es el numero 2 puede ser la ultima fase o la fase intermedia pero siempre va a ser un pokemon que evolucionó al menos una vez si y si es el 1 es un pokemon que nunca evolucionó si osea que podría ser desde un legendario hasta un pokemon en su primera etapa o un pokemon que no tiene etapa si hay fakemon no hay gigas no hay digimon no hay huevitos no esta pikachu no vamos ponga iniciar vamos ya esta me cansaron consegna numero 1 bien adivina el pokemon uno facil para arrancar si uno facil para arrancar un caballito ahi de de como es de calesita una iglesia una cruz a ver pero a ver para 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 realmente con estos 4 emojis no pueden deducir que es arceus bonita de galar porque la seguente la sacan al toque al toque mira pumba gracias toro mucho texto no da razon consegna numero 2 adivina el pokemon no es muy dificil yo confio en ustedes yo confio en ustedes confio en ustedes no es complicado dale lumino era buena pero no ludwig no podia ser a ver este aca puede ser que se compliquen un monton si con este murieron si van a mirar si esto lo miran ah ninguno lo saco genial era bien dificil quien cuantos pusieron relox ah pusieron un monton de bichos pusieron todos los bichos posibles cricquetot loki relox genese minkada cricquetot cricquetot pepegrillo siguiente el siguiente va a ser mas sencillo este lo sacan este lo sacan este lo sacan este lo sacan aca no hay discusion alguna aca no hay discusion alguna el lak interahielo jajaja 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 es como se dice es uso cambio color del kekleon bolero dale no era mejor poner un oso no porque era muy obvio en cambio ahi creo yo que tienen que pensar un poquito mas kupcho ice cube claro es que en realidad ahi hubiese usado otro tipo de cosas pero pasa que el moco para mi era demasiado característico y no se escriba asi vamos siguiente pregunta siguiente consignas y siguientes emojis a ver si es facil o esta dificil esto de aca no se ve como yo queria son bols esta dificil no es como el video de youtube que pone la rata con el rayo ok la masera donde estoy en kangaskan si seguramente hay mas de uno que lo puso mal pero se lo tomo igual porque las bolsas por la bolsa termine de mouse katan de mouse pero no mimikyu no entiendo de donde viene mimikyu no 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 siguiente pregunta a ver consigna de emojis esta creo que esta facil confio en ustedes esta facil la que te va a caer en la evaluacion no se pero este estuve bien es ambipom pero igual hay 4 que pusieron simis claro porque era el monito y se tapaba los oídos pasa que si yo ponia el monito les explico porque elegí ese monito ese monito esta usando las manos si tiene 4 manos ambipom mas que nada por eso no es porque es el monito mudo igual expliquenme las otras dos manos entonces expliquenme las dos manos si hubiese sido simis eso es lo que no entiendo mano amarilla si mano amarilla para que no no me fuguen siguiente pregunta dejo el link si alguno se quiere sumar siguiente moji este esta facil este esta re contra facil la mayoría me esta bien en la remolade perfecto tentacruel atentos 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 y este que me dicen de este no lo se tu dime solo 5 respuestas correctas para 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 que mierda pusieron porque el avion creo que era el clave es un jet es lo mas clave me parece a mi el avion para ir a la luna porque se la rebuscaba tanto porque se la porque se la rebuscaba tanto para ir a la luna que decis porque la mano levantada porque no 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 next next se zarpan se zarpa se zarpa se zarpa se zarpa me voy casio mon dialga señores muy bien la mayoría ha contestado bien mientras da la mayoría que hayan contestado bien acá hice bien mi trabajo dijo el profesor malardo de mi curso puse pal que dios pero el diamante gente el diamante la gema normal manchito dame la droga boludo que gema normal dame la droga siguiente no se van a la mierda la imaginación que tienen boludo te voy a traer a panchito para casar dinámica vamos muy to muy to fácil a quien le sale con ojos muertos amigos yo lo puse bien si ya le estoy viendo bien mirá bueno esta no cuenta esta no cuenta porque fueron robados acá el quiz les robó porque yo puse panda emote de dizzy es más no puse la espiral porque sé que en otros celulares se ve distinto pero yo puse este claro los recabo boludo les puso el emoji de la cruz boludo claro los recabo esta no cuenta next next confío en ustedes confío en ustedes piensen como jimmy neutron yo confío en ustedes pueden sacarla pueden sacarla confío en ustedes pokemon pero si era era mogda lola morada y veneno claro no era por ser veneno pero por ser radioactivo por si de alguna manera porque tiene el arco iris next en esta remonta vamos con esta remonta está fácil está fácil está fácil está fácil está fácil o a lola en raiju también vale y a lola en raiju también vale 14 respuesta correcta o raiju a lola o raiju a lola como quieran poner next fácil 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 pasa que doble son dos espadas no es el hemos que una espada tenemos que dos espadas no hay más información no 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 next 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 no quiero leer más si 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 yo creo que pueden yo creo que pueden esta fue fácil dejo el link por ahí bienvenido Marichetto por si alguno quiere sumarse next fácil 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 es snowboard no es darumaka de galar porque donde por ver un muñeco de nieve no pueden decir que es darumaka de galar porque falta el treybol no pasa por precoz claro tenían que tomarlo por el lado de la nieve el muñeco es para despistar no porque si pongo un pino lo van a sacar muy rápido la tuvieron que rebuscar claro tienen que rebuscarla hasta ahí hasta ahí luego tenemos confíen 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 el segundo emoji si es como un CD si es un disco hay alguno difícil si si yo creo que si como que no es gold no listo que que dicen porque es un pato el CD es clave el CD es la clave en realidad basta next next antes de que me funen si pueden pueden sacarlo pueden sacarlo pueden sacarlo pueden sacarlo el rey concha que mierda ah está bien la mayoría contestó bien más ustedes como que una bobo esponja la corona de king y un cangrejo no así que atento atención a la pantalla a su pantalla fácil 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 te la vas a dar con jizuki bien la mayoría contestó bien así que banco banco ya bien quedan 6 panchito easy dijo el libu cuando dio a mexico easy hot hot de gala número 21 presten atención a todo por favor no contesten presten atención a todos los emojis que hay en en la divina por favor no te confundas mira todos los emojis por favor mauro pone flappel yo les digo presten atención a todos los emojis la manzana el dragón la paleta y el 2 la respuesta era appletoon el que puso flappel lo voy a declarar porque fue parte de la trampa de los emojis la paleta era para indicar que la manzana con la que evolucionó era dulce porque la manzana con la que evolucionó flappel es la ácida capaz de que apple viene de apple así aprende el inglés el chavón se hacía el bilingüe next ok ok me agrada me agrada me agrada si no es gengar denuncio a dody que el pibe que ve un fantasma a gengar no flaco pero gengar las últimas son robo tras robo ok la mayoría pudo era el bebé árbol fantasma o sea pantum en su primera etapa es pantum estuvo bien yo creo que estuvo bien la mayoría contestó de 20 respuestas y 14 fueron correctas quedan 3 nomás así que atentos por favor a disfrutar los últimos a casa trompada fácil 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 me encanta como guti pone una fácil el pibe del canal más tranquilo guti te juro que si no es pero explícame donde ves nado rápido hermano explícame donde interpretás nado rápido no no son un papelón conde por qué van a poner no no y hay lluvia y era zen visto era zen visto puse balbito lo ubicó lo hace lluvia que no pero no es una rana adiós son todos re mentirosos ni siquiera contestaron eso puse poliwyr ya estaba listo última vez uuuu 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 ya sé pudieron haber puesto ya sé quien pudieron haber puesto no mira aparece el miuscarada pasa que miuscarada claro que es la máscara nomás miuscarada podría llegar a considerarlo porque para mí era shiftry de cabeza miuscarada me puede llegar a hacer dudar tundurus chundurus 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 dejá 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 última 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 y se acabó el que gana esta gana todo yo yo si le pegué si no es un robo a ver que pusiste mauro gracias por el follow a ver que pusiste mauro voy directo a tu respuesta que pusiste era mega snowboard no mentira reporte a surkitree que puso mauro es lo que quiero ver me funo o no me funa me funa o no me funa es un pelotudo pienso entrar a dar la respuesta bien ha terminado